¡Hey! ¿Qué dice la muchachada? ¡Mire esa suculencia de este WhatsApp Plus! Como te dije en los anteriores videos, además de traerte la última versión del WhatsApp Plus, también te estaré dejando un enlace para que puedas descargar los diferentes estilos personalizados de tu WhatsApp Plus. También te voy a mostrar cómo instalar el WhatsApp Plus y cómo aplicar todos estos estilos paso a paso y de forma muy sencilla. Estos son algunos de mis últimos estilos, como este por el homenaje por la partida de Maradona, también este estilo del Undertaker y muchos otros estilos más. Sé que me han estado pidiendo muchos temas, así que iré haciéndolos según me vayan solicitando. Así que si me está escuchando señora, no se preocupe, ya que pronto sale su tema que me pidió de La Rosa de Guadalupe. Y la verdad que estar editando cada uno de estos temas me toma un hueve de tiempo, así que me motivaría mucho que me dejes un batisabrosito y que te suscribas a mi canal, para sentir que vale la pena el esfuerzo y seguir haciendo todos los temas como a ti te gusta. Bueno, vamos al grano, dijo un puberto. En esta oportunidad te traigo la actualización del WhatsApp Plus 13.0002. Pero, 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 seamos sinceros. WhatsApp Plus tiene diferentes desarrolladores. La versión de WhatsApp Plus de la línea 13.00 permite trabajar fondos animados, incluso videos, y sé que con el tiempo va a ser más estable. ¡Qué bien! Pero de momento no lo es, y algunos usuarios se quejan de lo inestable que puede ser en algunos dispositivos. ¡Uy, qué mal! Así que, aunque te dejo el link en la descripción del video, también te voy a dejar el WhatsApp Plus 9.00, que salió esta semana. ¡Qué bien! Y que es de la misma línea del tan popular 8.75. Esta versión de WhatsApp Plus, al igual que otras APK de WhatsApp Plus, como el Forward WhatsApp, el GB WhatsApp, el WhatsApp Delta, tienen la posibilidad de personalizar tus estilos para crear diseños únicos. Pero, 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 es mucho más compatible, y sobre todo, es más fácil de que lo cambies. No te voy a negar que para mí es el mejor WhatsApp. ¡Cosa bien hecha! ¡Cosa hermosa! Bueno, en la descripción del video te dejo un enlace para los WhatsApp Plus de la línea 13.00, o sea, la que tiene estilos animados, y la nueva versión 9.00, que como te digo, es más estable. Y también te dejo otro enlace con los mismos estilos y temas que me vayas pidiendo. ¡Muy bien! ¡Premios dobles! ¡Qué premio doble, papá! ¡Premio múltiple! Ya que aquí, seguiré agregando más y más temas diariamente. No olvides que primero debes ir a ajustes de tu WhatsApp normal, y luego hacer una copia de seguridad en tu dispositivo, no en Google Drive. Y una vez que la creamos, ¿qué procede? Pues ya podemos desinstalar. Desinstala sin miedo y sin dudas. Así como ya no dudó en terminar tu relación. Al entrar a la página de descargas, podrás ver aquí el instalador de WhatsApp Plus de ambas versiones. Si es la primera vez que descargas una APK, tendrás que darle permiso a Google Chrome. A mí me dijeron que las APK son aplicaciones que dañan el celular, por eso no están en la Play Store. Otra vez no te informaron bien. No todas las APK necesariamente son virus. Muchas APK no pueden estar en la Play Store por temas legales. WhatsApp Plus no está en la Play Store, porque WhatsApp no autoriza que personalicen su aplicación. Así que ya sabes, yo no te voy a engañar, como tus papás en Navidad. Es más, te voy a ser muy sincero. Para estas fechas y hasta Año Nuevo, las páginas de descarga, como Mediafire o Mega, abren demasiada publicidad. Ya que todas las empresas están en campaña navideña. Así que ten cuidado que te metas a una publicidad engañosa mientras descargas en Mediafire. El Mega, por otro lado, no tiene tanta publicidad. Pero algunos prefieren el Mediafire porque su carga es más rápida. Así que ya depende de ti, si prefieres lento pero seguro, o rápido pero con peligro. Decisiones del día a día de nosotros los machos. El macho. Y una vez que instalas, solo llenamos nuestros datos, luego restableces tu copia de seguridad y ya podrás ver todos tus chats. Aunque una diferencia entre ambos WhatsApp Plus es que la versión 9.0 reconocerá automáticamente tu copia de seguridad. Mientras que la versión 13.0 necesita que muevas la copia de seguridad de la carpeta WhatsApp a la carpeta WhatsApp Plus. Pero no te preocupes, que ese procedimiento te lo explicaré bien sencillo al final del video. Y antes de que pases a experimentar con los temas de WhatsApp Plus, te aclaro que la opción descargar tema se refiere a descargar los temas de la base de datos de WhatsApp Plus. Mientras que cargar temas es para temas que tú mismo hayas descargado. O sea los que te estoy dejando para que descargues. Y como te dije, me demora un buen rato en editar. Así que déjame tu like y un comentario pidiendo tus temas para saber que vale la pena dedicar tanto tiempo a crear más y más estilos. Bueno, vamos a la opción cargar tema. Y luego vamos a buscar la carpeta descargas. Y ahí estarán los temas que hayas descargado. Algunos temas vienen zipeados, porque vienen con imágenes y efectos extras, pues papá. Y para descomprimir los temas depende del modelo de tu dispositivo. Por lo general es escoger el archivo, luego le hacemos clic en extraer archivo. Y luego la opción que dice extraer archivo en. Para que puedas indicar dónde lo vas a extraer. Te recomiendo que sea en la misma carpeta download. Y con eso ya podremos verlos cuando quieras cargar estos temas. Y no olvides que este WhatsApp también te permite descargar las historias de quien tú quieras. Solo tienes que hacer clic en la flechita que está aquí abajo. Y listo, ya está guardado en tu celular. Nunca había sido tan fácil piratear memes y videos. ¡Qué buen servicio! Y por si fuera poco, también permite poner los emoticones con estilo iPhone. Y si lo quieres poner, primero vamos a la opción Plus Setting, luego a Universal y luego a Estilos. Descargamos el estilo de Emojins All WhatsApp IOS. Y una vez que descargas, lo seleccionamos y a gozar. No olvides dejarme un like así de grande y tocarme la campanita para que no te pierdas los nuevos estilos personalizados de tus redes sociales favoritas. Y antes de terminar, te explico cómo mover la copia de seguridad en caso hayas instalado la versión de WhatsApp Plus 13.0. Para eso, primero entramos a Administrador de Archivos y nos desplazamos hacia la derecha. Vamos a encontrar todas las carpetas que tiene el sistema, inclusive las carpetas de programas. Vamos a buscar ahora la carpeta de WhatsApp. Entramos a la carpeta WhatsApp y dentro buscamos las carpetas de Database y de Backup. Tenemos que seleccionar ambas carpetas, luego vamos a copiarlas. Si en tu menú no aparece la opción Copiar, hacemos clic donde dice Más y luego se desplegan las demás opciones. Escogemos la opción que dice Copiar. Y ahora solamente vamos a indicar dónde lo vamos a copiar, en el mismo almacenamiento interno. Y ahora buscamos la carpeta WhatsApp Plus. Y vamos a empezar a copiar los archivos dentro de la carpeta WhatsApp Plus. Si de repente tienes muchos archivos, como es mi caso, simplemente le damos a Omitir y continuamos copiando para que todo se haga automáticamente. Y listo, ya tenemos la copia restablecida. Pero tenemos que hacer clic sostenido en WhatsApp y vamos a Información. No olvides que ya se había instalado WhatsApp. Tenemos que instalar nuevamente la parte de nuestros datos. Así que vamos hacia la parte de abajo, donde dice Limpiar datos. Le damos clic a la opción de Limpiar datos y vamos a borrar todos los datos de la aplicación. Y ahora sí, al hacer clic vamos a poder empezar una nueva instalación, agregando nuestro número telefónico y nuestros datos personales. Y básicamente eso sería todo. No olvides también que es muy importante que vayas a la configuración de la aplicación y también de paso le des todos los permisos a WhatsApp Plus para que no tengas problemas en encontrar tus contactos o hacer que WhatsApp pueda reconocer los teléfonos de tus contactos. Y para finalizar, hazle caso a He-Man. Suscríbanse al canal de José Matsu y tu crush te llamará para decirte que te ama. ¡Suscríbete al canal!